Entre los que podemos identificar, ¿eh? Atención que nace que Orly recién decía algo interesante, Alati ya tuvo el problema en otro sector, y él está reclamando porque se perjudica a él justamente si la etapa se confirma tal cual estaba previsto inicialmente. Vean ustedes este Mitsubishi, el de Guilherme Spinelli, el brasileño. Claro, ¿qué va a pasar por allí? Complicado. Claro, bueno, ahora se entiende, afortunadamente hemos tenido el tiempo suficiente para poder mostrarles estas imágenes, claro, de un río, que como nos decía Federico antes, no pasaba agua, bueno, pasa con esta fuerza, y sin duda que corrían serio riesgo los autos que intentaran pasar por allí. Así que ahora se hace más comprensible el porqué de la decisión de o bien suspender la etapa, o bien suspender hasta la prueba, hasta el waypoint anterior. Seguramente se tomará esa determinación. Probablemente lleguemos al final de la jornada sin conocer, o quizás conociendo en últimas horas del día, cuál será la determinación de las autoridades de la prueba. Lo concreto es que mañana es día de descanso, no hay jornada de carrera, igual estaremos aquí desde el mediodía con un programa especial, y allí podremos repasar absolutamente todo, incluyendo las últimas novedades que están relacionadas con la etapa número 8 tan controversial en esta jornada. Porque además hay que tener en cuenta que los comisarios deportivos tienen que tomar las decisiones... Bueno. Gracias. 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 Gracias.